El pasado martes fue el octavo sorteo de Procrear, en el que participaron casi 350.000 familias en todo el país. En Córdoba son 14.442 beneficiarios del plan Procrear. La distribución entre casas, refacciones... Y mira, es relativamente equitativo, sobre todo los que más han salido sorteados son beneficiarios del crédito para compra de terreno y para construcción de vivienda. La gente ahora tiene... ¿Cuál sería el trámite siguiente, los que han salido sorteados? Y bueno, el trámite siguiente es sacar el turno en la página web para el banco hipotecario para iniciar los trámites del crédito. De todos modos, este no es el último sorteo, ¿verdad? No, por supuesto que no, todavía faltan más respechajes y más sorteos. Acuérdense que el programa consta de 400.000 viviendas, así que todavía nos falta un poquito menos de la mitad.